No importa que mi marido me rete cuando llegue a la casa, no me interesa, lo voy a llegar a besar, si lo besaba una vez lo besaría 5 o 10 mil veces más, aunque va a rezar el cortado. Pero de verdad, me voy, sí, con sorpresa, algunas cosas, aprendí, me saqué de dudas, pero lo más importante, como dice mi amigo acá, mañana es lunes, que lo voy a empezar. ¿Y quién necesita un día lunes? Se cargan los de pilas. ¿Y las pilas quién les da? Solamente. Solamente. No importa todas las cosas malas que nos pasen. No importa. A lo mejor no estará hasta tarde esperando un micro, no importa. Pero como dijo Pedro, ya que no está ahora, Dios nos pone las cosas en el camino. Y yo eso le doy gracias a Dios por estar aquí. Así que gracias. Gracias, señor. Vamos a seguir... ¿Sigamos alabando? ¿Les parece? Eso está pasando acá. Ya. ¿Ustedes saben cómo se llamó nuestro primer padre, Serena? ¿Quién sabe cómo se llamó nuestro primer padre? ¿Perdón? ¿Papá? Ah, perdón. Se ganó un dulce, ¿eh? ¿Por qué? Voy a pedirle regalo a un Giovanni que va a regalar un... Ya, vamos, sigamos danzando, pero se tiene que ponerse pie. Ya, yo sé que estamos cansados y todo. Sí, las chicas de verde ahí, que son tan bellas, que tienen hermosas. ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba todas! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vamos arriba todos! ¡Vamos! 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 A ver si se sabe la corrección de esto. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bailando en el Señor! ¡Gracias! 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 Bien, 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 muy bien, tenemos bailarines ya, tenemos la pareja bailarina ya, yo no le acepté la pieza porque no sé bailar, pero solamente ching ching. Será un corrente Galilea, por aquí va pasando, 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 un corrente Galilea, y me dijo, como alabar a Dios, y me dijo, como alabar a Dios. Por aquí va pasando, un corrente Galilea, por aquí va pasando, un corrente Galilea, por aquí va pasando, un corrente Galilea, y me dijo, como alabar a Dios, y me dijo, como alabar a Dios. La cadera a un lado, la cadera al otro, la cadera a un lado, la cadera al otro, pero con sabor. La cadera a un lado, la cadera al otro, la cadera a un lado, la cadera al otro, pero con sabor. Por aquí va pasando, un corrente Galilea, por aquí va pasando, un corrente Galilea, y me dijo, como alabar a Dios, y me dijo, como alabar a Dios. Media vuelta a un lado, media vuelta al otro, media vuelta a un lado, media vuelta al otro, pero con sabor. Media vuelta a un lado, media vuelta al otro, media vuelta a un lado, media vuelta al otro, pero con sabor. ¡Bravo! 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 ¡Estoy maravilloso! ¡Jefe! Muy bien, me ha tocado una tarea muy dura porque había tres personas contratadas para animar este evento y me ha tocado a mí. ¿Eso es por qué? Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Porque la verdad es que yo venía más que nada a grabar el evento, pero no a animar, porque había personas que se les había invitado a participar como animador, el primer testimonio de la vida. Señor me agarró y le dijo, no, a animar. Pero ¿cómo yo voy a animar si yo no estoy para esto? Estoy más que nada para grabar a Giovanni Franco, para los testimonios, darle gloria a Dios a través de lo que Dios hace. Y ahora les toca a ustedes, yo ya di mi testimonio, así que les toca a ustedes. ¿Qué más? No hay más. Giovanni. Giovanni, un testimonio. ¿Acá? ¿Acá parece la pena o no? ¿Es ver, Dios? Bueno, siempre me tiran las chocas. Uno en la calle siempre escucha. Sí. Alarco, ¿cuánto? Me tocó. Me tocó. ¿Sí le ponía aquí? No, no estaría aquí. Bueno. Compartiendo un poquito la experiencia. Por favor, me pueden dejar de ver. Bueno, así compartí un poquito las palabras de nuestra compañera y hermana Catalina. Nosotros somos un grupo donde yo siempre me definio como del católico estructurado. ¿Ya? Del catolicismo de siempre. Entonces, para nosotros, y más menos para mí, todo esto es algo muy nuevo. No dejan de ser el mismo. ¿Ya? Porque yo no lo desconozco. Es algo nuevo. Al verme a ustedes como a danza. Al verme a ustedes como alaban a Dios. ¿Ya? Yo quiero ser como ustedes algún día. De verdad. De verdad, yo quiero ser como ustedes. Pero todavía me falta juntar y arribar muchas barreras. Muchas barreras. Yo creo que Dios es el único que me puede ayudar a realizar todas esas barreras. ¿Ya? Por nuestro reino, por alabanza. Amén. Amén. Pero hay que ser valiente también. Yo creo que me falta un poquito eso también. ¿Ya? Entonces, agradecer a ustedes, pueblo y marismático, por recibirlo en su casa, por recibirlo en su hogar, por recibirlo en su celo, recibirlo aquí, donde compartimos todo, un pleto de comida, donde compartimos todo, un mensaje, donde pudimos compartir todo con alabanza. Eso es el agraza. Y esa es la gracia que Dios le da a Dios por traernos a lugares donde nosotros nunca hemos tenido pensado ir. Y este es el lugar de ellos. Nosotros cuando partimos, partimos solamente para poder apoyar a nuestra comunidad, donde hacían fuertes cosas, donde pudiéramos meter muchas. Pero Dios siempre nos ha dado un pasito más allá. Y nos ha ido mostrando caminos diferentes. Y ustedes son eso. Dentro de nuestra misma madre iglesia, ustedes son eso. Y para nosotros, eso es un orgullo de estar acá compartiéndolo con ustedes. Así que, de esa recógnita, lléganme de nosotros allá de la capilla de nuestra señorita Fátima. Se lo agradecemos de corazón. Y le deseamos todas las bendiciones para ustedes también. Amén. Amén. Gracias, Señor. Somos el pueblo de Dios con un testimonio. Más un testimonio acá de previo, cosas muy bonitas de conocido. Gente muy linda. Los han recibido súper bien, pero es un mensaje para ustedes. Ustedes son carismáticos y todavía no se han dado cuenta. Porque con la energía que ustedes tienen, el carisma con el que ustedes hacen bailar a toda la gente, y como ustedes alaban, ustedes alaban a la serie de acá. Así que ustedes son carismáticos y bienvenidos igual. Eso. Gracias, Señor. Yo vi bailar un poco, ¿ustedes imaginan eso? Medio un calente que nos estábamos dando. Yo mañana cuando llegué a clase, ¿cómo pasó un fin de semana, profe? Fui a un calente espectacular. Estuve tres días, cuatro días, hermosos, cinco días. Porque, ah, compartiendo con Giovanni en toda la etapa de este regreso a Chile, ha sido una petición. Estuvimos el día martes, un grupo de oración, donde el Señor está actuando. Hay que dejarlo que actuar. Estuvimos el miércoles en los grupos EFE, un abuelo, organizado a través del Libro Nacional, donde estuvo Irwin. El jueves, estuvimos en Valparaíso, ahí compartiendo la alabanza con otros músicos, en ayuda de nuestros hermanos de Valparaíso. El viernes comenzamos con esta experiencia de retiro de la alabanza, hasta hoy día. Hasta hoy. Pero mañana continuamos, continuamos, para los que no te agradezco el tiempo. Porque nos vamos a encontrar en la Secretaría de la Renovación a compartir con Giovanni que cómo va a haber el futuro de los Ministerios de Música. Se los voy a grabar para que ustedes, Carisma, no tengan en su casa, en cuanto de tiempo se pueda. Y el martes hay una gran bendición final en el secundario. El Señor ayudará en el guardaíno. Gracias, Señor, por que lo ha traído acá. Y es incumorable la riqueza que el Señor está entregando. Eso va a ser 7 días, y van a ser 7 días, 8 días de gracia. Y la gracia continúa. No esperen que la gracia quede aquí en estas cuatro paredes. La gracia tiene que ser también pedida y solicitada a través de los días. Ya, dejo de hablar, va a dar las cuatro paredes. Natalia. De los gráticos. Bueno, yo soy una de las que vienen de vuelta, como decir, hace como 5 años, 3 años más o menos, que yo me retiré de la Renovación, muy dolida, con muchas cosas que pasaron. Y yo dije, Señor, yo lo vuelvo a ir. Y hasta el punto que Dios me arrancó el amor que yo tenía con la Renovación. Y me supe que reestructurar nuevamente. Pero el Señor nos regaló una parroquia, María Reina de la Paz, que el Señor me llevó a la fuente nuevamente. Porque una de las cosas que nosotros, los carismáticos, perdemos es la fuente. Y la fuente es la encaricía y el amor a Nuestra Santísima Madre. ¿Cuántos de aquí rezan el rosario diariamente? Levanten la mano. Gracias, Señor. ¿Cuántos van todos los días a mi casa? Gracias, Señor. ¿Cuántos de ustedes prestan el servicio? Yo, todos los jueves, presto el servicio en mi parroquia, en la música y en la adoración. ¿Cuántos de ustedes hacen eso? Gracias, Señor. Gracias, Señor. Entonces, a mí el Señor me llevó a la fuente de nuestra iglesia. Y al parecer, ahora me quieren traer la fuente de la renovación con toda su experiencia, con todo lo que viví. Nunca se olviden de que el primer sacrificio, donde primero tienen que estar alabanza a Dios, es en la Eucaristía. Esa es nuestra primera fuente, con nuestros hermanos que vienen también, acompañándonos. Esa es la primera fuente. Y ayer, cuando me nombraban en la alabanza, en el grupo Padre Pío, y me llamaron adelante, yo quería...